Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que cada año se suicidan más de 800.000 personas en el mundo y que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de edad entre los 15 y 29 años. Además, la depresión afecta a 350 millones de personas, un trastorno mental que de no tratarse puede convertirse en un grave problema de salud pública. Y aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, la misma OMS asegura que más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no reciben esos tratamientos. Y para hablar de esta y otras enfermedades mentales, hoy nos acompañan en el programa el psiquiatra y psicoanalista Petronio Delgado y María Isabel Cantón, autora del blog Rompiendo la Etiqueta, en el que narra su experiencia personal con trastornos mentales y da recomendaciones para superar lo que ella denomina como experiencias emocionales extremas. Doctor, María, gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, para analizar un tema que se ha convertido en un tema básico de la redundancia grave de salud pública en todo el mundo. Me gustaría que comenzáramos, doctor, entendiendo cuándo yo debo saber si estoy sufriendo de una enfermedad mental, si estoy sufriendo de depresión. Ok, hay una serie de síntomas depresivos que la persona comienza a experimentar. No voy a mencionarlos todos, pero los más significativos. Número uno, tristeza intensa, incapacidad de sentir placer por ver una novela, incapacidad de elaborar, incapacidad de comunicarme con la gente. Hay una reducción de la capacidad vital de la persona y eso se nota, la gente lo nota y la persona misma dice, la persona misma al principio niega esa circunstancia, porque a nadie le gusta estar enfermo de salud mental. Pero los familiares son los principales monitores para decir, hey, algo te pasa y necesitamos llevarte a... Es muy difícil que alguien de primera instancia que tenga una depresión recurra a una ayuda. Generalmente son los amigos, los familiares, el esposo, el esposo, hijos, quienes son los encargados de... ¿Y qué relación hay entre estos síntomas que usted está mencionando, esta tristeza, este sentimiento posiblemente de abandono, con el hecho de que personas acudan a soluciones rápidas como el alcoholismo, por ejemplo? Suele pasar, es una complicación más. Evidentemente, como dice un amigo, el alcohol no ahoga las penas, porque las penas sobren, nadan. Entonces, no es solución, complica efectivamente el asunto. Porque ya se agrega otro criterio que es la comorbilidad. Si hay alcoholismo o más depresión, es una especie de bomba en el cerebro. ¿En qué momento entonces tengo que buscar ayuda? Esa es una buena pregunta. En el momento que usted la necesite, y la va a determinar usted y la familia. Si la familia dice hoy, hoy. Si mañana, mañana. Creo que la familia suele ser el principal, digo, monitor de la conducta de los miembros de la familia. Y si una persona tiene una disminución de lo que hemos hablado, seguramente va a buscar ayuda. Contanos María, tu experiencia personal que ha desarrollado en este blog, que supongo que también ha significado un tipo de terapia para vos, hablar del tema. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te diste cuenta de que estabas sufriendo este tipo de enfermedades? Bueno, la verdad es que no me di cuenta. Pasó, nos dimos cuenta, bueno, mi esposo se dio cuenta, hasta que ella estaba en un estado de completa desconexión con la realidad. Porque lo que yo tuve, lo que yo experimenté, la psiquiatría lo denomina como psicosis aguda. ¿Verdad? Entonces, desconectas completamente de la realidad, de la realidad consensual. Pero al mismo tiempo, lo que estás experimentando, aunque no sea lógico y no sea parte de un pensamiento lineal, lo estás experimentando y es muy real para vos. Y eso es una de las cosas que yo me di cuenta en lo que se refiere a temas de salud mental, pues que muy poco se escucha la voz de las personas que pasamos por estas experiencias. ¿Y cómo fue tu caso, para entenderlo? ¿Algo que llegó repentinamente o hubo una serie de motivos que te llevaron a esta enfermedad? Bueno, estaba lidiando con una situación muy estresante en mi trabajo y eso de repente me comenzó a quitar el sueño. Entonces, yo dejé de dormir. Yo no sé si habrán sido tal vez una semana o cuatro o cinco días que no pegaba el ojo completamente, hasta que llegó un momento en que yo estaba segura que iban a secuestrar a mi hijo, ¿verdad? Porque esas eran las ideas que tenía y las ideas obsesivas que tenía. Y mi esposo, yo llamé a mi esposo, le dije, ¿a dónde estás? Y cuando me dijo que no está en la casa, en ese momento quebré con la realidad, pues, porque yo estaba segura que habían secuestrado a mi hijo. Y ya comenzó una paranoia de las que ven en las películas, pues, de que el gobierno está persiguiéndome y de que hay una bomba en el carro y no me voy a montar. Entonces, completa desconexión con la realidad. Y eso me llevó a pasar cuatro días en el hospital, ¿verdad? Completamente sedada. Y pasar, pues, casi un año con medicamentos, con psicofármaco. Doctor, ¿qué papel juegan los familiares? Usted lo había mencionado anteriormente, y en el caso de María dice que su esposo fue importante. Sí, pero en el caso de ella confirma el criterio que estamos hablando. A propósito del insomnio que ella tiene, dormir es el mejor medicamento para evitar depresión y para evitar lo que ella tiene. Primera recomendación, no podemos negociar con el insomnio. Hay que dormir entre siete a ocho horas diarias, mínimo. Creo que ese es un punto muy importante para efectos de rehabilitación y recuperación para todos los seres humanos. De hecho, hay un ritmo vigilia-sueño que determina que tenemos que dormir. Si usted no duerme, al día siguiente anda fuera de lugar, aunque ande funcionando. Anda con temblor, nerviosismo, inquietud, irritabilidad. No lo aguantan aquí en el trabajo, etc. Hablemos del diagnóstico. ¿Cómo se debe realizar este diagnóstico? Cuando la persona da ese primer paso y decide, bueno, yo sé que algo no marcha bien conmigo, mi familia lo nota, mi pareja lo nota, mis amigos lo notan, voy a decidir ir a un médico. ¿No tiene que ir directamente a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico general? ¿Cuál es el paso a seguir? Lo importante es buscar la atención médica. Si un médico general resuelve, qué maravilla. Si un psicólogo resuelve, qué maravilla. Si un psiquiatra resuelve, qué maravilla. Pero creo que tiene que buscar la atención. Casi siempre, de nueve o diez casos, es la familia en la que se encarga de. Muy difícil que la persona, como repetí hace un momento, vaya de mutuo propio a buscar la ayuda. Porque se siente que está, como ya habían dicho, en un mundo muy personal. Y es legítima esa perspectiva, porque se siente que es lo válido y lo correcto en ese momento. Aún cuando no pueda hacer nada, aún cuando pueda quejarse de esa disminución de sus funciones cognitivas y vitales y afectivas. ¿Cómo fue, María, el caso de tu recuperación? Luego de tocar de nuevo la realidad, después de estar internada, con este tratamiento. Bueno, es una cosa curiosa, pues, que sí me gustaría mencionarla. Y es que yo podía, cuando tuve el segundo y el tercer episodio, yo entraba en el episodio y ahí nomasito estaba completamente normal. O sea, no es una cuestión que estás loca todo el tiempo, ya. O sea, tenés momentos de desconexión y en los que perdés contacto con la realidad. Yo entré al hospital y a mí me dijeron, te vamos a mandar antidepresivo porque tienes depresión postparto. Y yo dije, yo no estoy deprimida. O sea, al contrario, me siento eufórica, me siento ansiosa, me siento que tengo demasiada energía. Pero bueno, como me querían mandar antidepresivo, yo no me tomé ninguno de los medicamentos porque no confiaba en la persona que me había atendido en ese momento. Por no tomar los medicamentos, no pude recuperar mis patrones normales de sueño y eso me llevó a un segundo episodio. En el segundo episodio yo dije, bueno, la verdad es que no sé con lo que estoy lidiando. Le voy a hacer caso al médico, ¿verdad? Pero decidí cambiar de médico. La segunda psiquiatra me volvió a recetar los antidepresivos. Yo le dije, yo no me siento deprimida, pero bueno, usted sabe más que yo. Entonces me tomé todos los medicamentos, pero resulta que los antidepresivos me llevaron a un tercer episodio psicótico, donde ya me regularon los medicamentos con los antipsicóticos y con los estabilizadores de ánimo que le llaman y tranquilizante. Pero detengámonos un momento ahí. ¿Vos confiabas inicialmente en los especialistas que te estaban tratando? ¿Crees que hubo un diagnóstico exacto? En mi experiencia personal, no quiero generalizar porque no todos los doctores son iguales, pero siento que no me escucharon, ¿verdad? Porque, y eso es una delgada línea que hay con los que atravesamos el umbral de lo normal, ¿verdad? De lo que se llama normal. Que como nadie entiende lo que estamos pasando, inmediatamente perdemos toda nuestra voz y se borra todo lo que nosotros hemos sido en la vida. Y pasamos a ser un enfermo mental. Entonces cualquier cosa que digamos no tiene validez. Así me sentí yo. Las doctoras no me hicieron caso, no me escucharon, yo no estoy deprimida, más bien me siento eufórica, he estado con excesiva energía. Entonces siento que por no escucharme o por no darle mucha validez a lo que yo tenía que decirle, caí en un tercer episodio que me hubiera podido haber ahorrado. Doctora, hablemos del diagnóstico, ¿cómo uno puede, cómo se debe realizar este diagnóstico ante unas personas que están? Escuchando a la persona, escuchándola. Por supuesto en malas prácticas de las colegas, creo que fue aceptada su decisión de darle antidepresivo, porque el antidepresivo aumenta el trastorno que después le rotularon como psicótico. Es un error dar antidepresivo. Ellas se guiaron seguramente porque había tenido a su bebé. Y dijeron, la depresión puede ser parte de lo más frecuente, pero no. Si el discurso de ella es, estoy nerviosa, no puedo dormir, estoy excitada, algo me pasa. Creo que lo conveniente era buscarle como un proceso de excitación maniforme, o maníe que se llama, y que creo que con los estabilizadores del afecto que se tomó hoy, algunos sedativos, fueron parte de la solución. Ahora, ¿hay en Nicaragua personal suficiente, médico, clínico, capacitado para hacer diagnósticos correctos? Esa es una pregunta muy difícil de contestar porque cada quien mata las pulgas como puede. Creo que sí se necesita un proceso formativo en lo que es atención primaria, que en algún momento en el pasado se dio, hoy desafortunadamente no se ha seguido, pero creo que es necesario retomar ese criterio de actuación. María, hablemos del tema económico, porque este tipo de enfermedades, bueno, como la mayoría de enfermedades, resultan ser un golpe económico para quien las sufre, pero también para la familia. ¿Qué representó para vos, en términos económicos, enfrentarte a este nuevo escenario en tu vida? Bueno, yo no tenía conocimiento de lo caras que son las medicinas, los psicofármacos, que se le llama, y también fue sorpresivo para mí darme cuenta que los seguros no cubren ningún gasto en el que se haya incurrido a causa de un trastorno mental, ¿verdad? Y eso pues es cuestionable porque si estamos hablando de salud mental, estamos hablando de salud pública también, y si uno paga un seguro de salud debería de estar incluido. Ahora, yo no niego que yo he tenido la fortuna de tener los recursos para pagar en un hospital privado, para pagar un psiquiatra y para pagarme los medicamentos. Y esa fue una de las cuestiones que yo comencé a reflexionar, Dios mío, cómo hace la mayoría de la gente aquí en Nicaragua que pasa por estas experiencias. Va a un hospital público, existe conocimiento, o sea, existen ramas de psiquiatría en todos los centros de salud, existen psiquiatras, ¿qué tipo de atención están recibiendo? Y pues comencé a hacer contacto con algunas organizaciones que trabajan en los departamentos y me di cuenta pues que la realidad es triste, es triste, estamos hablando no solo por el costo económico, sino también por la falta de capacitación que creo que existe a nivel de los profesionales de salud mental que atienden en los hospitales públicos y en los privados. Entonces es un costo económico que en un país como Nicaragua pues no se puede ni pensar que alguien que no tiene, que vive en la pobreza, va a poder acceder a un servicio de calidad pues que le ayude a recuperar. Doctor, ¿hay estadísticas de cuántas personas en el país afectan este tipo de enfermedades? En Nicaragua el 15%, usted solo, mire, somos 6 millones, una cantidad significativa. Pero no todos tienen acceso. Juan Pueblos, el Terlica, Cerro Neguero no puede ir, no tiene plata. Es muy difícil porque es costoso. La OMS ha dicho que es un problema de salud pública y ha invertido mucho dinero en el tema de la capacitación, principalmente en los países pobres donde la población no tiene acceso al tratamiento y a la medicación. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Ministerio de Salud? Creo que el énfasis debe ser capacitar a los colegas médicos generales en la periferia porque ellos son los que están, hay más personal, tienen más capacidad. Lo que pasa es que se necesita una decisión política significativa para tomar esa decisión. Si no la hay, es muy difícil, a pesar de que la OMS recomienda y recomienda, si no existe una voluntad, es complicada la situación. Y a eso, María, se une el tema del estigma, ¿no? Es decir, el que tiene o el que admite que tiene este tipo de enfermedad, la sociedad también lo mira mal. Así es, o sea, hasta hace poco se consideraba una posición demoníaca, ¿verdad? Y no hablemos de capacitación de los proveedores de profesionales de salud mental, sino comunitaria y social, ¿verdad? Yo creo que deberían de haber campañas para eliminar este estigma porque el estigma es un producto de la ignorancia, de la ignorancia y del miedo a aquello que no entendemos. Pues vos no estás pensando igual que yo, estás actuando raro, me das miedo, no voy a hablar, me da vergüenza. Y el estigma, pues, puede ser la autoestigmatización de decir, bueno, tengo el cerebro dañado o esto que me está pasando es malo. Y el estigma social que viene asociado con un diagnóstico por trastornos mentales. María, tú dices una palabra clave, cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué vamos a desarrollar este tipo de enfermedad? Sí, eso es una buena pregunta. Para que me lo entienda, usted sabe de computadora, ¿no? Bueno, de manera muy específica, nosotros tenemos por lo menos 50 neurotransmisorios. Todavía no se sabe a plenitud la función de cada uno de ellos. Pero por lo menos algunos están correlacionados con una desconfiguración de la proporción entre neurón y neurona de los encargados de nuestro estado vital, nuestro tono vital, nuestro estado de ánimo. Son serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Si por cualquier causa, como puede ser un parato, donde hay un proceso de separación, o puede ser la pérdida de 100 dólares suyo, en un momento dado uno recibe ese impacto y todavía hoy por hoy no se sabe por qué se desconfigura, pero sí se ocurre. Lo que hacemos con los antidepresivos, en este caso, es provocar un artificio. Tratar de recuperar donde sea posible esa proporcionalidad para mejorar la calidad de vida, mientras el cerebro comienza a readaptarse, a rehabilitarse, que es el proceso que ella de alguna manera vivió. ¿Y hay cura para este tipo de enfermedades? Bueno, déjeme decirle que de dos depresiones una tiene solución, sigue siendo un problema. Yo confieso que es así, pues a lo mejor que unos psiquiatras tienen otros, pero no por mi experiencia. Hay estudios de metanálisis muy serios que validan ese criterio. Todavía sigue siendo una lucha seria conseguir una rehabilitación total o remisión total de síntomas y que la persona recupere totalmente sus capacidades vitales. Además de los antidepresivos, que ya vimos que pueden ser muy caros, un tratamiento a veces hasta excesivo para gente que no tiene el dinero, ¿vos das algunas recomendaciones en tu blog que tienen que ver con cambios en el estilo de vida? Así es. El doctor mencionaba factores biológicos. Yo siento que hay indudablemente factores ambientales y factores psicológicos que propician que pasen este tipo de crisis, como me gusta llamarle, como prefiero llamarle. Por ejemplo, traumas no atendidos, o sea, traumas que vienen desde la niñez y de los que nadie habló, porque así crecimos y eso es lo normal. Nosotros que somos países que hemos vivido guerras, esa es nuestra normalidad, pero la verdad es que son cuestiones que se tienen que atender desde el punto de vista psicoterapéutico, psicológico, procesarlo, integrarlo, pues para estar bien uno por dentro, ¿verdad? Pero no lo hacemos, no lo hacemos y vamos así por la vida, nos enfrentamos con las circunstancias que vienen, las muertes de los seres queridos, la llegada de nuevos niños o tragedias en la familia y son esos momentos los que disparan estas crisis que ya traíamos desde adentro, y se detonaron por una circunstancia normal de la vida. Me gusta lo que está hablando María en relación al tema de la guerra. ¿Qué pasa en sociedades que han sufrido traumas bastante duros, como el caso de todas las sociedades centroamericanas, tal vez menos Costa Rica y un poquito menos también Panamá? ¿Pero qué pasa donde ha habido una guerra que ha causado 50.000 muertos, que ha causado que gente se exilie, como el caso de Nicaragua, El Salvador, Honduras? Honduras no, Guatemala. De alguna manera casi no tiene solución, porque el desarraigo es terrible. Yo quisiera referirme al aspecto que ya mencionó, en donde no necesariamente los factores biológicos son los fundamentales. Creo que los primeros cinco años formativos para que su hijo aprenda a sobrevivir en todo terreno, en toda circunstancia, en toda situación, son vitales para que no se experimenten estos desajustes en el futuro. Tanto así que al niño hay que atenderlo, cuidarlo, formarlo, disciplinarlo, educarlo. Yo vi un documental de los Rangers. Y a esos tipos les enseñan a sobrevivir cualquier terreno. Y padres, comiencen a formar a sus hijos para que aprendan a sobrevivir muertes, desastres, terremotos, etc. Y se puede hacer. Y la única manera es estar con el hijo, escucharlo, atenderlo, aprender a disciplinarlo todos los días de la vida. Pero de alguna manera, las personas, las nuevas generaciones en una sociedad que ha vivido estos traumas, ¿carga con algún peso negativo por lo que ha vivido? Ah, sí. Seguro. Como ya decía, las cuestiones traumáticas existen padres depresivos, circunstancias extremas, situaciones dolorosas. Qué duda cabe que a dos pudidas no hay por el oriente. Uno termina doblando a su rey. Y una de las maneras es la depresión o un trastorno de otra naturaleza. ¿Qué recomendarías vos, que has pasado por un proceso de esto, no depresivo, pero sí con tu enfermedad, a la gente que se siente desesperada? Y que dice, bueno, posiblemente nos está viendo y dice, yo he visitado a psiquiatras, me han dado medicamentos, pero yo siento que no salgo del oído. Bueno, hablar. Hablar es lo importante. O sea, hablar es una cuestión fundamental. Hablar con alguien y no cargar con eso solo. Bueno, yo cuando pasé por todo esto me sentí hasta cierto punto extremadamente sola, porque no hay nadie que te entienda, ¿verdad? O sea, el doctor está en una posición que no es la tuya, porque no ha experimentado lo que vos experimentaste. Yo busqué grupos de apoyo, no existen aquí en Nicaragua. Esa es una de las cosas que estoy viendo a largo plazo, si de alguna forma yo puedo ayudar a que esto pase aquí en Nicaragua. Pero yo creo que eso, a mí me hubiera gustado conocer a alguien que ya hubiera pasado por lo que yo estaba pasando y que me dijera, ¿sabes qué? Es horrible, es súper pesado, pero tranquila. Que con el tiempo vas a empezar a sacar la cabeza del agua y tenés que hacer ajustes, cambios en el estilo de vida. Puedes ser más consciente de lo que está pasando en nuestra cabeza y no dejar que los pensamientos agarren vida propia, ¿verdad? Es estar más consciente, básicamente. Doctor, hay un tema en estos momentos en Nicaragua que es prácticamente la portada de todos los periódicos y la atención de los medios de comunicación que son los accidentes de tránsito. Más de mil muertos el año pasado, siguen los muertos en enero, también cerramos con cifras bastante altas. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando una persona de repente le da una noticia, tu hijo, tu esposo, tu hermana acaba de morir en un accidente de tránsito? Bueno, ese es un shock que es inefable. No se puede traducir la experiencia dolorosa de la pérdida y decir, me pasa esto. Uno intenta decir, me duele, estoy llorando, etc. Pero siempre es una experiencia muy difícil de traducir desde adentro. Yo creo que decía otra cosa muy importante, que es la capacidad de comprensión y de escucha de alguien que es capaz de no descalificar. Habitualmente todo el mundo descalifica. Ey, tenés esto, no sirve. Te hago esto, no sirve. Nadie dice, por ejemplo, ok, tu programa Cardo Salinas es lindo. Yo no sé si se lo dicen, pero uno se siente muy cómodo. Empatía. Empatía y reconocimiento basado en la verdad. Si ella tiene un blog, me parece extraordinario. Y si se lo dice la gente, seguro, en algún momento dado, si se lo dicen con autenticidad, se va a sentir como los pavos reales, lo conoce. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es grato que a uno lo confirme. Lo más ingrato es la no confirmación, o la descalificación, o imponer conductas. Eso es terrible. Tu blog es rompiendo la etiqueta. .com, sí. .com y también estás en la revista New, ¿no? Así es. New.com.ni. Y supongo que activa también en redes sociales, la gente quiere acercarse y platicar con vos y conocer más de tu proceso. Así es, para esto que lo comencé a hacer y más cuando lo lancé, sí tuve mucha gente que me escribió diciéndome que ellos han pasado por lo mismo, que mis palabras habían resonado con su experiencia y la verdad que para eso estoy, o sea, un grupo de apoyo muy informal, no porque piense que todas estas experiencias son iguales, porque yo creo que son tan particulares como Carlos, como el doctor y como yo, pues son. Pero ayuda a escuchar que alguien salió victorioso y no ha recaído y que está viviendo una buena vida porque da esperanza y ahorita no se está hablando de salud mental en Nicaragua, pues y lo poco que se está hablando no se oye nada de esperanza. Deberíamos hacerlo y por eso la idea de este programa. En el caso de usted, doctor, si la gente lo quiere consultar, estamos en el centro clínico Las Palmas. Sí, pero no lo diga, por favor, no es necesario. ¿No quiere más ayuda? No, no, no. Creo que el programa es para ayudar a la gente y no que la gente haya en mi consulta. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor María Isabel. Gracias.